muy buenas todos que dice la banda bienvenidos a arc una vez más el servidor mega park por supuesto estamos acá en el server que por cierto para quienes quieran entrar al servidor le dejo en la etiqueta de este vídeo sea de acá arriba información de cómo pueden entrar ya saben que es para todo el mundo para todo el que quiera sumarse ya tenemos varios integrantes que están haciéndose sus casas y demás de hecho lo tenemos por ejemplo en que me lo comentó el capítulo al pasado a luca rolfo sin rolfo que me dice dice grande ya entré dice al server dice que ya tiene su mail de casa muy bien así me gusta pero dice mucho y el buen franco lópez que decía genial mega en el capítulo de hoy les voy a hacer un breve repaso por la nueva base y les voy a contar un poquito los cambios del server y además me van a ver intentando matar un alfa y muriéndole en el intento y para mí cosas que pasan no es cierto de narca así que los dejo ya mismo con el vídeo y en la cosa que tenemos nueva base tenemos el huerto sí que yo hice en la otra base lo traje básicamente para acá que es exactamente el mismo huerto mismo tamaño sirve de 6 esto es el ideal no hagan huerto más grande porque si no lo vamos a tener que romper porque se saben que los huertos laggean y mucho tenemos al junta caca por acá si él es el señor desde el caquero porque junta la mierda ve mira si me da bola esto ahí está es que junta la mierda entonces el caquero a mira un huevo venga y para esta y lo pone acá obviamente esto es nada para hacer el utilizante copado que uso para el guardito tenemos incubadora esta es nuestra casa tenemos no tenemos no son antenas son dos plantitas que tengo y por los dudas por los bichos voladores no hay en esta zona pero por las dudas tenemos un tiracoleo que de hecho esta cría este pequeñín sí que es una bestia va a ser una bestia cuando crezca baila el mercado este lo voy a poner en mente lo voy a poner en mente a baratito así que cualquiera que quiere aprovechar son es un tila ciento nivel 190 guarda que no no es chiste cuando la gente ya conocieron del capítulo pasado capturé un grifo tengo un canguro muy copado de hecho no me acuerdo quién fue hoy justo estuve hablando un rato antes de grabar con uno de los muchachos que se ha unido al server que se compró todos mis canguros puse dos tres canguros a la venta se los compró todos le encantó este también va a ir a la venta ahora cuando termine de crecer este señorito que de hecho ya terminó crecer me vamos a poner la montura y ahora lo vamos a llevar a vender estamos criando rexes porque me llegó información estos muchachos acreción no no todavía le falta recibí información de que va a aparecer aparentemente una araña gigante que va a haber que ir a matar así que estamos criando rexes para prevenir eso una prueba fallida para también un golem si también hemos este bicho le metimos un cañón y bueno intentamos también un golem que la verdad que no lo grabé porque fue un desastre fue una prueba totalmente fallida no sirvió para nada que el golem casi me mata después lo terminamos matando así que nada un desastre bien me cerré todo me vine al desierto que por cierto para quien le interese o necesite en aquella colina allá en la que está justo ahí en el medio para poner esto para hay en esa justo hay dos dos bombas de aceite así que si necesitan de aceite si van a esa a esa colina de ahí hay dos bombas de aceite están abiertas pueden sacarlo si necesitan sin problemas me cerré todo esto la cosa porque estoy acá porque básicamente empecé a crear rexes porque dije bueno me llegó la información de que se viene la araña vamos a crear rexes para ir a darle su merecido a la araña el tema es que cuando puse un rex o sea capturé dos rexes los crucé y cuando nacieron nacieron gemelos así que puse los dos gemelitos a crecer cuando crecieron los gemelos me traparon absolutamente toda la base o sea yo los dejé creciendo me fui a dormir porque obviamente está la señorita que me los cuida y cuando volví a conectar y había rexes o sabía partes del rex por todos lados literalmente tenía la cola cruzando toda la casa entonces dije ok no es un lugar apto claramente para criar rexes tengo que buscar un espacio más abierto y por eso me viene para este lado y esta es la nueva base tenemos las dos criopod tengo en una tengo los bichos buenos los que uso para para criar básicamente para sacar las crías en estos son los digamos soldados estos son los que van a ir a combatir este sarco está acá porque yo creo que lo voy a vender yo creo que voy a poner a la venta ese sarco porque si tengo tengo a los padres que la verdad que son son bastante buenos este más o menos este es el padre es el único macho bueno que tengo y esta es la hembra ya es criada esto es una locura este sarco anda muy rápido pega mucho así que esta que también es una cría también posiblemente la ponga a la venta y cuando los otros rex son los que van a ir a pelear contra la araña tenemos por acá tenemos una pequeña habitación con algo para tomar y tenemos acá el armario que nos permite cambiar rápidamente de armadura actual es buenísimo me encanta y porque no me puso así me lo puso tengo una nevera de las viejas porque estoy secando carne acá para hacer kibble tengo un pudridor de carne al lado de la cama porque está bueno dormir con olor a podrido un pequeño armario de guardo todos mis ítems y cosas que pueden utilizar al día a día y acá tenemos lo que es la sala de máquina tenemos banco de química tenemos el banco el video con el que construye absolutamente toda esta casa el de masonería con el que construir el black meeting que está arriba van a los bancos un curso para guardar ítems especiales de dinos tengo algunos reza y que me fueron cayendo obviamente un fabricator ahí y acá arriba tengo un grinder o sea para romper las cosas que me sobran que tengo muchas peloteces que me sobran entonces las tiro a calas la green de hoy recupero algunos ítems que que usé y esto es como básicamente un horno industrial el que lo que es con el banco de masonería pero lo bueno es que funciona solo con es por por así que ahí está esta es la nueva base y vamos a mostrar las novedades del mercado y de paso de paso me voy a llevar para vender este sarco que ya tengo un sarco a la venta pero voy a llevarlo este también voy a poner a la venta vamos a ir con el grifo no porque está un poquito castigado no pregunten por qué sí pero está medio hecho mierda así que vamos a ir con mi amigo el canguro que por cierto uno es los dos no sé que no me acuerdo el nombre de porque tiene un nombre largo de los que está jugando en el server lo vi hoy con un canguro un hijo de este canguro claramente por los colores me di cuenta obviamente y me dice que le gustó y que aparte se compró todos o sea yo tenía creo que dos canguros a la venta y se los compró los dos así que está bárbaro le encantaron los canguritos bien vamos a llegar ya estamos llegando al mercado lo tengo realmente bastante cerca no tan cerca como lo tenía antes si antes tenía la base hacia enfrente justo hacia enfrente y ahora bueno ahora la tengo un poquito más lejos de todas formas estoy cerca del mercado pero básicamente necesitaba el lugar para crear los a los rex y armé la base ahí porque pero la concha de tu hermana que me trago este bicho y armé la base porque básicamente tengo cerca los las bombas de aceite por si necesito aceite voy y saco rápido aunque ya saqué un montón y tengo un montón guardado y se me pegó una colgada hermosa esto y bueno entonces armé la base porque bueno primero está el aceite y hay mucho metal en ese lugar y también hay obsidiana entonces es como que tengo muchos recursos cerca así que dije ok la dejamos acá llegamos al mercado cambios en el mercado primero vamos a vender los huevos se vendían acá no en este caso vendían los huevos y esta es la de venta y tenemos así tenemos unos glory para poner a la venta del zarco que por cierto si quieren poner mesas para vender dinos si pongan la pero como la mesa a me olvidé la montura que volviendo bueno me olvidé este va sin montura así que no para vamos a hacerle vamos a hacer una montura rapidita y ahora seguimos bien ahora si tenemos montura así que vamos a colocar la montura lo que les decía si quieren vender un bicho como vender un huevo venga pero puedes agarrar la lata si quieren vender un dino como venderlos dentro de la criopod digamos o sea lo más es como de ponerlo dentro de una criopo no una mesa porque la verdad que no hay lugar para la mesa de dinos pero si lo metes dentro de una criopo lo metes en la mesa te que ahora lo voy a poner a la venta y no hay problema pero como esa mesa no te dice en el caso de las criopo de los dinos no te dice el precio que se vende lo que les recomiendo yo para que porque si no que al comprar si no ve el precio no se lo va a comprar porque no sabe cuánto está entonces lo que les recomiendo es cambiarle el nombre sí y acá le ponemos que el nombre que quieran y le ponen un guillocito y le ponemos no se te lo voy a poner a 50 glory coins y entonces 50 gc ahí está listo y ahora si lo metemos en la criopo las torres te la deben quedar poca bala ya la tendré que revisar y ahora en la mesa esta que ya tengo un sarco a la venta este lo puse bueno 50 glories y obviamente si lo di ponen 50 glories pongan los 50 glories y acá le metemos a cada pima crear contrato precio 50 cantidad obviamente uno aceptar listo ya está el contrato y ahora tenemos dos arco a la venta si cada tanto vengan a revisar por la cantidad de días que tardan las criopo pero igual 29 días sobra Otro cambio que hice es como en este mapa no se puede conseguir fácilmente elemento lo que hice es lo puse a ver puse la venta elemento está un glory 1 elemento bueno ya tienen menos 45 de porque obviamente ya se estuvo comprando por lo tanto tengan en cuenta que mientras más compren más caro les va a salir si ese detalle nada más obviamente como parte de manda así que bueno eso con lo respecto a los cambios del mercado y ahora sí me voy a ir a matar un alfa porque quiero reventar un alfa así de simple casi me caigo siempre hago la misma boludez y casi me caigo así que vamos con alfa y enseñarle quien manda bien y el alfa está acá sigue acá en el huequito este no no está acá donde está ahí detrás ahí lo vi lo vi el alfa se va a pasar lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi comando no, 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 no Estuvo peleando, no sé, con el mundo de Ericus, no sé si por ahí es la... Ah, puede ser Ah, no pasa A ver Garre Hijo de puta, boludo Hijo de puta, boludo Mira donde se metió, boludo Eso, eso, eso Lo arreglo 13 acá tiene ¿Le quedan 13? 11 11 Oh, boludo, como me lo castigaron al grifo Y este me va a estar todo desentendado A mí me liquidó un poco el... El rayo ¿Sí? Sí, ese también me castigó bastante bien Me pegaba de a 15 pero como 8000 veces Sí, sí ¿Dónde está? Allá Lo que pasa es que este puto que se mueve tanto que no le puedo tirar el ataque en picada Ostras No entiendo ¿Por qué él...? Me morí Me recontra morí ¿Por qué? Porque estaba en un cachito de agua y le caí con toda sobre el agua No Así que me bajó de la montura obviamente y me mató Te espero o lo mato Eh... Ya voy, ya estoy yendo Estás medio... ¿Estás en tu base? Sí, sí, pero... Voy... Yo rápido Llamé al grifo porque estabas muy abajo Sí Eh... Ah, no tengo dinotraca en este... Pero yo tenía la concha a tomar para que me tengo que hacer un norte Eh... Dedicación... Esto necesita uno de estos y uno de cristal que tengo acá Sí, bien Ahora sí No te los olvides En fin Voy De nada Eh... Llego rápido con este Sí, sí, sí Igual no creo que... Que se regenere mucho la vida No... ¿Cuánto le queda de vida? 10K No se le regenera ni en pedo ¡Suscríbete! Creo que ya estoy llegando, eh, si Si, si estoy cerca Si, ¿el track mía o a tu Gulliford? No, estoy, tengo el track a vos Bien ¿Cómo se está haciendo de noche? Si Y... ¡Pum! Cae de golpe la noche Si, si, si Si, es cierto Bueno, que de noche el alfa se ve joya Bien, eh, creo que estoy acá Si, ahí te veo Ya que guarde un attack Acá estoy ¿Qué está queriendo comer mi cuerpo el forrete? Si, no se, voy Dale, vamos Toma, puto Aquí, vamos A ver A ver A ver A ver A ver ¿Se murió? Sí Si Se murió Sí Se murió Sí Tocó Mi Mis cositas para que no vean una mierda a mí no mal yo tenía encima el renocionante que había capturado recién mira así me dio una cabeza de de tricera top y el gato subió 15 niveles y el gato subió 15 niveles no, el gato que subió 15 niveles no me dio la experiencia del alfa, porque no me dio la experiencia del alfa al bichito si, si, lo tendría que haber dado me cago no me dio subió muy poco igual no, a mí no me dio nada, me dice experiencia del alfa cero pero tenías equipado? si no vi una goma ah, tenés como llevar vamos a pegar un poquito de este rex a ver como anda la cría para subirle de nivel si, vamos a matar un yuki que está acá hinchando los huevos con un montón de carne a ver a ver esa mierda pega, pega lindo y tiene que pegar pega, uy lindo subió un nivel me cago, pensé que había subido mal salí y foqueó en la concha de esta hermana el golem había atentado por acá, no? el que? el golem, o se murió al final no, estaba por ahí pero le quedaba un pelo, boludo si, si, pero por eso que iba matando no sé si se murió en realidad había quedado como abajo al lado del agua, no? si voy a ver si lo encuentro ah, a ver que es la concha de tu madre, cuanto de mierda que onda? que onda? ahi esta gato de mierda me había recontra bugeado que? un gato que me vino a pegar y me dejó bugeado, no? no, no, un gato, un diente sabre y iba a dar ya ahhh 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 me corro un troro y no lo puedo pegar ahí está ahi está ahi ahí está mmmm cuando te empiezan a pegar en las patas de atrás decís pero que hijo de pooh si, si no no te podes agarrar a ver si lo veo con el ¿por qué no tengo Dino Tracker? si tengo puesto la cancha de tu hermana no me dejaron poste a ver, ¿me vas a dejar de usar el Dino Tracker o no? ahora ¿elemental de roca nivel 100 era? te escucho bajo, boludo entre que mi perra está insoportable no para de ladrar se me va a haber bajado el volumen del micrófono ahora miro ¿era un elemental de roca nivel 100? no no, no, no era no, era 135 igual pensé que era más si, puede ser si, puede ser ahi lo veo voy a poder pegarle un par de mordiscos nomás para probar para probar, si seguramente tengo que salir cagando porque ojo, 29 le pega al elemental ¿cuánta vida tiene? está bien, le pega más si le pega más que cualquier otro digamos 32 K 30 K y hace el cálculo si le vas a pegar si, si no, no no lo mato más pero pero bueno pero pega si, si, si pega, pega bien después vengo con un ejército de de Rex a ver si lo mato es elemental es elemental